hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy te invito a suscribirte a mi canal por si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo vídeo hola hola hoy te quiero mostrar este hermoso fondo de pantalla que compartió conmigo ariana este otro me lo compartió en chan no sé si esté bien pronunciado y este último me lo compartió mar están divinos todos me encantaron y gracias por compartir conmigo hoy te voy a enseñar un tutorial desde tu teléfono para que puedas colocar esta mascota virtual en tu móvil es algo que me habían estado preguntando y espero que este tutorial resuelva tus dudas vamos a buscar shimeji como la extensión en google pero esta vez en nuestra play store damos clic en abrir y aquí vamos a activar nuestro shimeji podemos elegir las mascotas que deseamos pueden ser más de una cuando la activemos y visitemos distintas páginas esa mascotita virtual nos acompañará aquí en este apartado podemos elegir más de un personaje puedes elegir el que más te guste y tener a tus dos acompañantes durante tu navegación en tu teléfono ahora para desinsalarla nos vamos a shimeji y damos clic en desinsalar y listo ya no tendrás una mascotita virtual en tu teléfono los saluditos del día de hoy son para luna pial alexandra muñoz andrea yo loriana angélica machado adri mila cura claudia valero y natalia gracias por dejar sus comentarios no olvides dejar tus comentarios y sugerencias y regalarme una manita arriba en este vídeo también no olvides seguirme en facebook y en instagram para que no te pierdas mis publicaciones y puedas tener acceso a mis plantillas nos vemos en el próximo vídeo bye